Hola Cibernauta, estás en el curso de Introducción al .NET Framework creado por www.video-tutoriales.net En esta oportunidad Cibernauta vamos a trabajar con los formularios vamos a diseñar los formularios de proveedores y departamentos y vamos a enlazarlo con el objeto, la pantalla principal, el formulario principal que creamos en el video pasado Este sigue siendo nuestro segundo ejercicio de la parte que tiene que ver con los WinForms Vamos entonces a ver Cibernauta En primer lugar deberemos tener acá nuestro formulario como lo dejamos en la vez pasada y a la vez tenemos que arrancar el Microsoft SQL Server Management Studio Express con la siguiente intención Cibernauta Vamos a crearnos el, lógicamente también tenemos que tener aquí Cibernauta acopla los orígenes de datos lo tienes que acoplar acá, acá la parte de las pestañas que ves aquí Yo tengo un origen de datos creado porque tengo una base de datos creada en el SQL Server 2005 por eso te dijimos en un principio que bajaras la versión del SQL Server Management Studio Express de la página de Microsoft y puedes, de ahí de esta manera puedes instalarlo y puedes tener una interfase gráfica para la administración del SQL Server Vamos entonces a crear en el proyecto inventario, vamos a crearnos un nuevo formulario para ello vamos a agregar un nuevo Windows Forms el form se va a llamar Departamentos vamos a llamarlo así, .v Departamentos ok le damos a aceptar y tenemos entonces un formulario vacío ¿Qué hacemos con este formulario Cibernauta? bueno, en primer lugar nos vamos a datos y vamos a mostrar orígenes de datos aquí como vemos no hay un origen de datos asociado a este formulario le voy a agregar un nuevo origen de datos los orígenes de datos pueden ser base de datos, un servicio web o un objeto en este caso vamos con base de datos aquí tengo una que tiene las conexiones ya realizadas pero tú puedes darle a nueva conexión y cuando te diga nombre del servidor es para que te sirve esto de acá tú puedes darle el nombre del servidor directamente o si no, si lo tienes en este caso como lo tengo yo en un computador individual si lo tienes en una red entonces puedes utilizar el nombre que le haya asignado el administrador bien, entonces tomamos este nombre, lo pegamos acá y escogemos de acá la base de datos que en este caso es inventario que ya nos hemos creado le damos a aceptar aquí tenemos la conexión le damos a siguiente y esperamos entonces que se enlace el formulario con las tablas en este caso tenemos que seleccionar la tabla departamento productos y proveedores le damos a finalizar para tener el origen de datos creado ok entonces aquí tenemos el origen de datos creado si ven ¿qué vamos a hacer aquí? ve, como te das cuenta acá él automáticamente pone aquí él automáticamente pone como una cuadrícula que está enlazada a unos datos bueno, lo que hacemos es que lo arrastramos y lo pegamos en el formulario simplemente eso Cibernauta y te vas a dar cuenta que entonces aquí tenemos una cuadrícula y tenemos también como especie de una toolbar ok donde nos permite ver en qué registro estamos navegar entre registros etc entonces vamos a ampliar esto un poco más y vamos a colocarle aquí algunas características por lo menos aquí el origen de datos él ya me lo da que es departamentos ok vamos a habilitarle la reordenación de columnas y vamos a editar las columnas bueno la primera columna aquí en nombre en el header vamos a colocarle código en el tool tip text ingrese el código del departamento muy bien y luego acá en el ancho vamos a colocarle en vez de 100 vamos a colocarle 50 nos vamos a hacer la columna nombre el ancho en vez de 100 vamos a colocarle 300 nos vamos al tool tip text y colocamos ingrese el nombre del departamento acá colocamos en el header departamento ok le damos entonces a aceptar si hay una nota bien entonces tenemos allí el grid vamos a colocarlo acá de una manera que nos sea cómodo visualizarlo y aquí tenemos entonces la pantallita veamos entonces como enlazarlo con el primer formulario nos vamos a la parte de archivos departamento hacemos doble clic en departamento para que nos escriba el procedimiento y hacemos lo siguiente si bien nota tan sencillo como colocar la instrucción DIM que es muy conocida para los programadores en Visual Basic los programadores de incluso del Quick Basic desde esa época se utiliza DIM colocamos as new y el formulario que en este caso sería departamentos departamentos aquí lo tenemos muy bien y que vamos a hacer ahora bueno mostrar el diálogo frmform punto show diálogo show diálogo ok entonces con esto debería funcionar la parte que tiene que ver con departamentos le vamos a ejecutar y vamos a ver allí entonces aquí tenemos archivos departamentos aquí tenemos nuestra ventanita cibernauta donde podemos como te das cuenta podemos bajar estamos en el registro 5 si le decimos 5 código número 5 colocamos otro otro código en este caso c departamento otro departamento y le damos a guardar el que da guardado si le damos la columna ve que el coloca ingresa el código del departamento ingresa el nombre del departamento está funcionando el tooltip aquí podemos retrocedernos ¿verdad? el va subiendo podemos incluso ordenar aquí vemos que está ordenando por departamento y está ordenando ascendente y descendentemente o por código si queremos nos podemos colocar en el registro que queremos y eliminarlo después guardarlo lógicamente ¿no? para que nos queden los 4 que ya habíamos seleccionado pero si queremos podemos ingresar un quinto podemos colocarle prueba y guardarlo para verificar si cuando volvamos a entrar al departamento aquí tenemos a prueba aquí tenemos a prueba así lo podemos eliminar y guardamos muy bien vamos a hacer lo mismo entonces como repaso para la parte de los proveedores a la parte de los proveedores simplemente te vas a lo que tiene que ver con proveedores doble clic nos copiamos esta parte de acá control c control v y aquí colocamos proveedores que es el objeto que vamos a crear en estos momentos un formulario en un primer momento él va a colocarlo con una rayita ¿verdad? diciendo que es un error que no reconoce ese objeto por los momentos pero podemos irnos aquí y crearlo agregarlo como un window forms nuevo aquí lo que colocamos sería proveedores aceptamos si nos vamos acá a diseño del form bb1 nos vamos al código vemos aquí que ya proveedores ya se le quitó el error vamos a hacer lo mismo para nuestra tabla de proveedores nos vamos a los orígenes de datos nos vamos a proveedores que ya lo tenemos lo arrastramos y lo colocamos en el formulario ok directamente si queda nosotros él tiene un tamaño estándar podemos moverlo él tiene un tamaño estándar entonces nosotros podemos moverlo acá y lo colocamos aquí en la esquinita y hacemos lo mismo que hicimos con el control pasado nos vamos a que habilite la reordenación de columnas aquí hay una opción que es bastante útil que es la vista previa de datos donde podemos ver vista previa y ahí vemos los datos que tenemos grabados en el sql server vamos a editar las columnas entonces nos vamos con el header en primer lugar colocamos código el tooltip text ingrese el código del proveedor nos vamos al ancho y colocamos 50 nos pasamos a nombre ponemos 300 ok nos vamos a el tooltip test ingrese el nombre del proveedor y aquí en la parte de arriba del header podemos colocar razón social que es el nombre de la empresa ¿no? del proveedor bien tenemos entonces aquí nuestro formulario listo para trabajar con el menú principal vamos a colocar aquí vamos primeramente a bajar aquí a cerrar esta ventanita un momentico cosa de adaptar el formulario a un tamaño mejor ok entonces aquí tenemos ya el formulario listo vámonos entonces al form BB1 que es el principal y le damos ejecutar vamos aquí entonces a proveedores archivos y aquí tenemos de cibernauta que sencillo es utilizar mira bien nos colocamos ingresa el código del proveedor ingresa el nombre del proveedor agregamos uno nuevo eliminamos vamos hacia adelante hacia atrás podemos editar ok si damos doble clic podemos editar escribir el cursor cambia supóngase de aquí podemos colocar otros proveedores otro que cambia por un lapicito para decir que estamos editando otros proveedores y guardamos cerramos el formulario y si volvemos a entrar tenemos entonces los datos como son si nos vamos al SQL Server y conectamos y queremos ver en la ficha base de datos y nos vamos acá a las tablas ¿verdad? en las tablas tenemos departamentos productos y proveedores ¿no? si queremos una nueva consulta se nos va a abrir una ventanita un SQL query ok como puedes ver estamos entonces en la base de datos inventario y tenemos acá la ventanita para hacer la consulta select asterisco from proveedores ejecutamos ejecutamos y aquí vemos entonces los resultados ¿ve? otros proveedores y esto lo hemos modificado desde la pantallita que hemos realizado en nuestro sistema de inventario con visualbasic.net en el próximo video vamos a finalizar esta serie de los winforms enlazados a datos con unas consultas múltiples entre formularios ser entonces hasta el próximo video